Estoy muy contento de estar acá hoy con ustedes. Gracias Javier, con los muchachos, con Jonathan que hace un año está trabajando en esta obra. Este trabajo que ha hecho Jonathan y sus compañeros, que los felicito a todos en el último año. Tiene que ver con que tengamos futuro. Y tiene que ver con algo fundamental, que es que para que tengamos futuro tenemos que cuidar la vida de los argentinos. Y esto no es solamente la Ruta 8 que estamos transformando en autopista. Esto es todas las rutas de la Argentina. Yo me he cansado estos 3 años y medio recorriendo el país de escuchar padres decirme cada vez que mi hijo sale a la ruta no puedo dormir. Con Guillermo Dietrich lanzamos un plan de vialidad como hace años, años nos hacía en la Argentina. Estas máquinas están en tranquilidad. Estas máquinas cambian vidas. Estas máquinas nos cuidan porque están haciendo una nueva realidad. Y estas obras no son obras que hemos encarado por un tema electoral, rápido, mal hechas, así parches. No son obras hechas con máxima calidad para que duren para toda la vida. Lo mismo que las escuelas, los hospitales, las cloacas, el agua potable, los aeropuertos, los trenes. Todos lo hemos encarado con la misma seriedad y el mismo amor para que esto funcione, para que nos ayude a crecer. Que estas son claramente las herramientas para que tengamos futuro. Hoy estamos en un proceso electoral, debatiendo sobre el futuro de los argentinos. Y yo sé que todos al final del día queremos lo mismo. Trabajo y paz. Estos logros que hemos hecho son muchos, pero sabemos que falta mucho más. Yo quiero reiterarles a todos hoy que nos acompañan, que ese es mi máximo compromiso. Seguir trabajando día a día junto a ustedes. Así que gracias, los quiero mucho. Y fuerza, fuerza porque los argentinos tenemos un enorme futuro por delante. Un enorme futuro por delante. Y gracias de vuelta a todos por acompañarnos y a los muchachos.